Francisco Morazán, los empleados siguen exigiendo su pago ya que no les han cumplido. Con ellos se encuentra conversando nuestro compañero Pablo Chavarría. Adelante Pablo. Efectivamente compañeros en estudios, una vez más nos encontramos aquí en el sector Cajón. Es el cuento de nunca acabar. Esta ya es la sexta vez consecutiva que nos movilizamos en este lugar donde una compañía de nombre Coinfan no le ha pagado a un grupo de trabajadores y verdaderamente una vez más se toman el paso hacia la represa hidroeléctrica El Cajón. Don Toño, ya esta es la sexta vez. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el finiquito que le van a poner a esta gente? ¿Ustedes verdaderamente porque no les pagan? Bueno, el finiquito que vamos a poner es que hasta que nos pague vamos a estar acá. Es la última palabra que nosotros tenemos porque hay demasiados juegos que han tenido con nosotros. ¿Cuántos meses les deben? Algunos seis, otros ocho, otros siete, otros cuatro. ¿Cómo se llama la compañía? Se llama Coinfan. ¿Quién es el gerente? Se llama Jesús Mejía. Jesús Mejía es la mera cepa. ¿Es el contratista? Es el mero, mero. ¿Y qué pasa? ¿Se han sentado con Jesús Mejía? No, nunca. Nunca. ¿Ha dado la cara? No, no da la cara. Él es un vago. ¿Y el gerente encargado aquí de los contratos? No está. ¿Cómo se llama? No, no tiene nombre. ¿No sabe el nombre? ¿Cuántos meses, ocho meses, ni tan siquiera? Estamos, bueno, desajustados ya. O sea que las pulperías ya no le... Ya no dan, ya no dan. Bueno, mira, aquí está Don Toño. Bueno, otra mujer aquí. ¿Molesta? Sí, muy molesta porque nosotros tenemos seis meses, otros compañeros, ocho y siete meses de no recibir salario. Nosotros le pedimos a los representantes de Coinfan, quien sea, si es Jesús Mejía, que saque la cara porque a nosotros los han tenido engañados. Se supone que Don Andrés Zelaya es el bailador de la fiesta, pero el dueño del salón es Jesús Mejía. O sea, quien mandan es a Don Andrés para venir a casaquearlos. Para venir a engañarlos a nosotros. ¿Y ustedes le creen su mentira? No, nosotros ya no le creemos porque demasiado los han engañado. Y le pedimos a la señora Miriam Guzmán que por favor, que como mujer, como mujer y como madre, como hija, como sea, que por favor se toque el corazón y nos arregle nuestro problema. Porque ya no tenemos qué comer. Nuestros hijos ya no tienen nada como ir a la escuela. Estamos fallando en la educación. Y el gobierno, Juan Orlando, dice que él la prioridad es la educación. Entonces nosotros queremos que se nos pague nuestro salario para nosotros darle educación y qué comer a nuestros hijos. Así que se les hace el llamado que por favor nos arreglen nuestro salario y que investiguen esa empresa y que le cancelen el contrato. Porque aquí estamos abandonados desde diciembre. ¿Qué hacen los trabajadores? Nosotros hacemos limpieza de casas, apartamentos, carreteras, en la hidroeléctrica. Allá abajo, en la represa, también hay trabajos de todo tipo de trabajo. ¿Verdad? Y nosotros les pedimos de por favor que se toquen el corazón, que no nos roben porque nosotros de ese salario le damos alimentación. Pero ellos andan en buenos carros y andan con aire acondicionado y todo. Exactamente, pero a nosotros los engañan. La vez pasada nos mandaron un señor que dijo que él era, que traía un capital semilla. También se fue y abandonó y no nos ha pagado. ¿Verdad? Nosotros ya no aguantamos, Pablito, esta situación. Y le pedimos al gobierno de Juan Orlando Hernández, nosotros somos cachurecos, casi la mayoría que estamos aquí, que por favor se toque la conciencia y que mande esa gente a que nos paguen nuestro salario porque eso es lo que nosotros pedimos. ¿A usted cuánto le deben? Siete meses. ¿Siete meses? Pero a usted le dan por poquito, por poquito y cuando no le pagan se toman a la calle. No, ahorita no me han pagado, solo 22 días de octubre. Pues lo demás quedó atrás, como ellos así se la juegan. Uno se pasa la pelota a otro. ¿Cuánto tiempo van a estar aquí? El tiempo que sea necesario. ¿No hay paso a la represa hidroeléctrica? No, no hay paso. Y ahorita no estamos dejando pasar ningún carro que trabaje en la ENE porque esa es la presión que nosotros tenemos porque ya llevamos varios tiempos de estarles exigiendo, exigiendo, exigiendo y nunca hacen nada. Primero, que fuéramos a hablar con DERA allá a Tegucigalpa. ¿Qué les dijo DERA? Se firmó un pacto que ellos tienen siete, tienen ocho millones ellos y que de eso ellos nos iban a pagar a nosotros. Pero nosotros lo que les estamos exigiendo a esta empresa, nosotros le exigimos a ellos especialmente que definitivamente le quiten el contrato porque si seguimos, vamos a seguir en la misma si seguimos trabajando con ellos. Bueno, muchas gracias. Mire, aquí está el pueblo con estas imágenes, con la cámara de Karen Sierra. Soy Pablo Chavarría para Hable Como Habla Televisión Digital.